Música Maldito de mí, todos los almanaques debieron quemarse el día tan salado en que te conocí. Música Maldito de mí, maldigo mi sombra, mi sangre cañí, recorre cobarde mis venas gitanas, haciéndome esclavo pelele de ti. Maldito de mí, maldigo tus ojos, tus besos el mar, el vino la copla, la luna brigueña, la noche tan bella que me hizo soñar. Maldito de mí. Música Maldito de mí. Música 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 Música